Shalom, mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en nuestros cinco minutos, cada vez una audiencia más numerosa. Les queremos agradecer de todo corazón todo el esfuerzo de poder acompañarnos y de poder enviarnos sus comentarios y sus likes, que obviamente nos posicionan en un lugar muy especial ya en YouTube. Todo gracias a ustedes, obviamente, y el esfuerzo menor que podemos hacer aquí nosotros desde nuestro Beit Midrash. La Sagrada Torá en Pirashat Naso presenta las leyes relevantes para un Nazir. Nazir es una persona que toma el voto, se lo traduce como Nazareo, comprometiéndose por un periodo de tiempo a varias restricciones, incluido el corte de cabello, como dice Humorah y Ale al-Rosho, la navaja que no pasará por su cabeza. Ramor de Jai, Yosef Lerner de Ischwitz, autor de una de las obras más inspiradoras en cuanto a Pirashat Hashavua, se llama el Mey Ashiloah, las aguas del Shiloah, que era una fuente de aguas a los pies de Yerushalayim, cuando se descendía del Bet-Amigdash. Nota el contraste entre esta restricción observada por el Nazir y el proceso de inducción de los Leviim, que incluía la remoción de todo su cabello, como vamos a leer más adelante. Mientras que a un Nazir se le prohíbe cortarse el cabello, los Leviim fueron incluidos formalmente en su papel de Mesharté a Mishkan, de los servidores del Mishkan, quitándose todo el cabello. Eso es lo que observa el Mey Ashiloah. El Mey Ashiloah explica este contraste basándose en la enseñanza del Zohar HaKadosh, de que el cabello representa la ira, el enojo, la cólera. Los Leviim se les pide quitarse el cabello como símbolo de que habían eliminado sus rasgos negativos de carácter, se acuerdan del Levi, ¿no?, con la historia de Yosef, para ser dignos de ministrar ante el Todopoderoso en el Mishkan. Vaya, vaya qué relación. El Nazir, escribe el Mey Ashiloah, se deja crecer el pelo, representando el desencadenamiento de una determinada forma de ira, de enojo. Un Nazir, impulsado, sinceramente, toma su voto, que incluye abstenerse, por ejemplo, de beber rino para combatir impulsos pecaminosos. Esto está indicado por la famosa declaración de Shimon al-Tzadik, en la Guevara de Nedarim, al comienzo, quien dijo que como cohengador, nunca participó de los sacrificios de Nazirim, porque sintió, Shimon al-Tzadik, que todos eran falsos, excepto en el caso de un Nazir en particular, que había hecho un voto de combatir sus deseos, todas sus ta'avot. En Mey Ashiloah, el rabino de Ishvitz, escribe en un pasaje enigmático, Una estrategia contra el deseo es que una persona se enoje. Así lo dice el Mey Ashiloah. La ira es un medio eficaz para combatir el deseo pecaminoso, y por lo tanto, el Nazir, que se compromete a dominar sus impulsos negativos, se deja crecer el cabello, como símbolo de la ira, comillas, que debe reunir como parte de este esfuerzo. ¿Cómo podríamos entender el comentario del Zohar Akadosh, de que el cabello simboliza la ira, el enojo, la cólera, y cómo se relaciona esto con la lucha del Nazir, para superar sus vicios naturales? Podemos pensar que así como el cabello crece naturalmente del cuerpo de una persona, la ira crece naturalmente y se acumula dentro de nosotros con el tiempo. Las complejidades y los desafíos de la vida diaria pueden hacernos sentir insatisfechos y frustrados, lo que puede conducirnos muy fácilmente a la ira. Así como uno debe cortarse y arreglarse el cabello para mantener una apariencia respetable, de manera similar debemos cortar, comillas, y controlar nuestros sentimientos negativos para poder funcionar correctamente en la sociedad. Sin embargo, el meyashiloaj aquí enseña que permitir que crezca la ira es apropiado en un contexto específico, cuando estos sentimientos están dirigidos hacia nosotros mismos, hacia nuestras propias faltas y vicios. Abregar ira hacia otras personas, eso es destructivo, pero albergar ira hacia nuestras propias deficiencias, deficiencias, perdón, podría impulsarnos a crecer y mejorar. Y así, mientras generalmente se nos anima a seguir el ejemplo de los Bebiín, que se quitaron todo el cabello como símbolo de la eliminación de la ira, el nazir se abstiene de cortarse el pelo como símbolo de su ira por sus propias faltas, una forma de ira que ayudará a motivarlo a cambiar. Significativamente, la Sagrada Torá requiere que el nazir se corte el cabello al completar su periodo de nezirut, su periodo de abstención. Su periodo de ira, comillas, es útil como una medida temporal a corto plazo para enfocar su atención en combatir sus instintos pecaminosos, pero no se fomenta como una condición permanente. Incluso la ira dirigida hacia nosotros mismos debe minimizarse. Aunque debemos esforzarnos constantemente por mejorar, debemos tener cuidado de seguir respetándonos a nosotros mismos, admirar nuestras cualidades positivas y nuestros logros, y evitar sentirnos enojados con nosotros mismos, al igual que debemos evitar sentirnos enojados con los demás. Deberíamos querer ser mejores en el futuro sin disgustarnos por lo que somos en el presente. El nazir, la ira del nazir es legítima y admirable como una medida temporal, pero no es un modelo que deba seguirse a largo plazo, nos sugiere la Sagrada Torá. Que tengamos una excelente jornada. Gracias por acompañarnos. Besorot Togot, Yeshuot, B'Nehamot. Gracias.